A ver, vamos a ver, ¿dónde he metido yo esto? Esto tendría que estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy buscando... Vale, ya sé dónde está. Dadme un minuto, porfa. Bienvenidos, bienvenidas. Vale, ya estoy. Vale, perdonad. Nada, estaba buscando un mechero. Estaba buscando un mechero y no lo daba. Yo normalmente la tengo aquí, lo que pasa es que ayer como hice otras cosas, pues se fue por otro lado. Y andaba por ahí perdido. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Espero que bien. Espero que bien, bien. A pesar que estemos un poco ahí en coronavirus y con todas estas historias y estas películas. ¿No veis al gnomu? No, no veis al gnomu. El gnomu. El gnomu. El gnomu viene por ahí. Os lo voy a dejar ahí. Bueno, mientras yo voy a quemar un poco de palo santo porque me apetece, sin más. Vale, ya somos 64. Chicos y chicas, por los que no sabéis muy bien de qué va el directo, os cuento, ¿vale? Siempre que hago un directo hacéis preguntas. Preguntas en general en la parte de abajo, ¿vale? Y voy a ir respondiendo algunas de ellas. Lógicamente no me suele dar tiempo a responderlas todas, pero bueno, se trata, se trata de hacer y se hace así de vez en cuando y estas cosas, ¿vale? Y está guay. Quien tiene dudas de para qué hacer palo santo, os digo que es como para purificar y todas estas cosas, ¿vale? Que al final necesitamos purificarnos todos. Y desearles cosas bonitas a todo el mundo, ¿vale? Mandarles agradecimientos, vibraciones bonitas para las personas que tenemos cerca, las personas que tenemos lejos, la gente que nos hace bien y la gente que nos hace mal, ¿vale? Así que, dicho esto, que por cierto, hoy tenemos eclipse lunar, ya lo sabéis, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. Vale, voy a mover el duende. No sé si ponerme yo aquí más atrás. Vale. Solo veis las lucesitas, no veis nada más. Curioso, ¿eh? Curioso. Bueno, ya está. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Que no os he visto por el chat. ¿Cómo estáis? Bueno, que ya veo, ¿no? Que os gusta mucho esta hora, que hasta ahora estáis súper activos. Ay. ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me estaba muriendo hace unas horas. Hace unas horas me encontraba mal. No sé por qué me dio como un bajón de... No sé. Es como que me empecé a marear y me empecé a encontrar mal y me fui para cama, pero luego no me quedaba dormida. Y luego tenía frío, puse la calefacción y ahora estoy achicharrada de calor. O sea... No sé. Bueno. Me voy a poner esto, ¿vale? Y vamos a empezar. Ahora, que yo sí me gusta mucho el pelo largo, chicos y chicas, pero no soporto el pelo delante de la cara, os lo juro. Pero yo para mí admiro a la gente que va sin pinzas y sin nada. Yo no sé cómo lo puedo hacer, pero... Bueno. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Vale? Voy... ¿Sabéis que podéis hacer las preguntas abajo? ¿Vale? Donde aparece el iconito de... Preguntas. ¿Vale? Algo básico. Vale. Chicos y chicas, podéis ir dejando ahí las preguntas a partir de ahora. Y voy a empezar a responderlas. ¿De acuerdo? Bienvenidos, bienvenidas. Primera pregunta. ¿En cuánto se reducieron... ¿Reducieron? ¿Redujeron? Las relaciones íntimas por la pandemia. A ver, el tema de... El tema de la pandemia, ¿vale? Y el tema de las relaciones es que es... Es bastante relativo, ¿vale? Porque hay gente... ¡Hola, Saray! Hay gente que ha tenido más relaciones. Hay gente que ha tenido menos relaciones. Hay gente que ha tenido más relaciones esporádicas, a pesar de que no se deberían tener. Y hay gente que, bueno, que han acabado las relaciones. O que han acabado las cosas. O que... Vale, ha habido un poco de todo. Realmente no hay una estadística si se ha reducido o no se ha reducido, ¿vale? Porque yo lo que veo en consulta es que la gente tiene relaciones iguales, conoce gente igual y se relaciona relativamente igual, ¿vale? No de la misma forma que antes, porque igual antes tenía una vida mucho más activa a nivel social, pero que sigue siendo bastante activa en general, ¿vale? Venga, va, voy a seguir. ¿Cómo vais, eh? Estáis ahí a tope. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo alimentar el amor propio? A ver, el amor propio... Realmente no deberíamos buscar tanto como el amor propio, aunque solemos hablar de ello. Hay que trabajar y hablar más de el amor incondicional. El amor incondicional lo que es, es que tú te quieras, que tú te quieras que sientas amor por dentro, ¿vale? Porque al fin y al cabo somos amor, somos sintonía, y en función de cómo nos sentimos, de sentir ese amor, lo expandimos a los demás, ¿vale? Es lo que se conoce un poco como paz mental, ¿vale? La paz mental, el sentirte tú en paz, el sentirte en calma, el sentirte bien, el sentirte en armonía, equilibrada... Cuando logras eso, eso puedes expandir solo a los demás, ¿vale? ¿Qué sucede? Que no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque nos han dicho que el amor romántico de las películas, todas estas cosas, que es lo que es la realidad. Y realmente eso no es la realidad. ¿Entendéis? No sé si lo estáis entendiendo o no lo estáis entendiendo, pero... O me estoy explicando o no me estoy explicando, ¿no? Pero bueno, va un poco relacionado con eso, ¿vale? De que realmente deberíamos sentir un amor más incondicional y no un amor de pertenencia, un amor de apego, un amor de... Mira, me he manchado. ¿Y me he manchado con qué? Bueno, antes he estado con chocolate. Así que puede ser que me manche con chocolate. Bueno, aquí cada cual. Bueno, seguid dejando las preguntas abajo y os voy a seguir respondiendo. Bueno, ya veo que seguís entrando y seguís saliendo, entrando y saliendo. Hacéis un poco de todo. Vale. Venga. Siguiente pregunta. Vale, Saray, me dices, ¿viniste a Lilla de Ons y yo estaba ahí? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, como hace, ha pasado un año, pero sí que me acuerdo, sí que me acuerdo. Vale. Siguiente pregunta. Mi hermano es un poco adicto a la masturbación. ¿Qué le aconsejas para que deje ese mal hábito? Lo primero, dejar, dejar el porno. Mira, Bonnie quiere jugar. Bonnie siempre quiere jugar cuando estoy haciendo directos. ¿A que sí? ¿A que sí que siempre quieres jugar? Porque dices, le estás haciendo caso a otros seres vivos y a mí no. Vale. Entonces eso, si quieres dejar de ser adicto al tema de la masturbación, lo principal, dejar el porno. Porque el porno es el tema, sí existe la adicción al sexo. ¿Vale? Hay gente que dice que sí, que no, que sí, que no. Vale, la adicción al sexo sí existe y la desencadena, principalmente el porno. ¿Vale? Con lo cual, cuidado con estas cosas y a lo que se os ponéis y a lo que hacéis. ¿A que sí, Bonnie? Es que Bonnie es más guapa y Bonnie es muy sabia. Es muy sabia, muy sabia. No lo sabéis, pero es muy, muy sabia. ¿A que sí, hermosa? Hermosa. Vamos a jugar. Vale, siguiente pregunta. Bueno, bueno, vamos a seguir teniendo ruidos y a Bonnie aquí de un lado para otro. Pero bueno, está bien, está bien. Tú, 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 tú. ¿Algún truco, juego, para que la relación no entre en rutina sexual? A ver, el tema de la rutina sexual es que hay gente que le gusta la rutina sexual. Entonces, es que esto, ¿verdad, Bonnie? Entonces, esto es un poco de comunicación, de hablar con la persona de si le gusta, no le gusta, qué le parece, qué no le parece, en qué está en sintonía, en qué no está en sintonía. ¿Vale? Hay gente que le gusta siempre hacer sotacaballurrei, está feliz y encantado de la vida con hacer sotacaballurrei, y no quiere salir de ahí y es feliz. ¿Vale? Entonces, realmente, yo cada vez que escucho esto del tema de la rutina y la no rutina y la no sé qué, es que depende mucho de la relación de pareja. Depende mucho de cómo se relacionan entre ellos, de cómo vivencian su sexualidad y de cómo estén vinculados. Porque realmente hay muchas cosas más importantes que la parte sexual dentro de una relación de pareja. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que siempre estamos focalizados en el tema sexual. Bueno, y vamos a compartir vaso. Sí. Eh, eh. Uy, la hermosa. Vale. Vamos a seguir. Ah, ¿truco para salir de... o que no caiga en la rutina? Pues simplemente hablar con la persona y preguntarle qué le apetece probar, si a ti te apetece probar, qué os apetece hacer, qué no os apetece hacer y estas cosas, ¿vale? Es cuestión de comunicación. Eh, no te puedo decir, pues prueba A, B y C. No, porque cada pareja y cada persona le van a gustar unas cosas distintas. Algunos serán tema de juguetería, otros serán tema de posturas, otros serán tema de cosas naturales. Eh, mmm... En la diversidad está el gusto. Vale, seguimos, seguimos. Venga, voy a seguir. Eh, mmm... Buf, esta os la quiero responder porque veo que los términos y los conceptos los tenemos un poco complicados, ¿vale? ¿Cómo llegar al tema de cumplir una fantasía? Esta es la pregunta, ¿vale? Ahora empieza la explicación sexológica. La explicación sexológica es que una cosa es deseo, deseo, y una cosa es fantasía. Eh, la fantasía es una cosa que está en tu cabeza que no debería realizarse. Carlitos, ¿cuánto tiempo? Hoy estuve a punto de mencionarte en una publicación, pero bueno, me callé, me callé, me mordí la boca, así. Eh, vale, tema de fantasía. La fantasía es una cosa que está en tu cabeza, que te excita y que no quieres o no debería llevarse a la realidad, ¿vale? El, por ejemplo, el porno juega, parece que no sé hablar, el porno juega mucho con fantasías, ¿vale? En el sentido de, todo lo que ves en el porno son fantasías sexuales, de hecho, sí, hay alguno que es demasiado experto que anda por ahí por el chat. Eh, mmm... Hola, Carla, ¿qué tal, guapa? Bueno, pues eso, que ahí, eh, el tema del porno, hay muchas cosas que no deberían realizarse en la vida real, entre otras cosas, bueno, porque la mayoría del mainstream es machista, trata muy mal a la mujer, roles de dominación y sumisión, eh, bueno, historias, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú fantasías con una cosa, eh, no la quieres hacer realidad, y si la quieres realizar, eh, en la vida real no se llama fantasía, sino que se llama deseo. ¿Qué sucede con el tema de las fantasías? Que hay mucha gente que tiene fantasías y que luego hace esas cosas en la vida real porque quiere cumplirlas por capricho, más que por otra cosa, y las cumple y se da una... un golpe, vamos a decirlo así, un golpe contra la pared, ¿por qué se da un golpe? Porque sus expectativas eran tan sumamente elevadas y pensaba que iban a ser similares a lo que tenía en su cabeza montado, y luego se da un choque contra la realidad porque dice que no es así, que no es así, no, 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 no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿vale? Así que yo os diría que si es una fantasía y está en tu cabeza, perfecto y divino, pero que no todo lo que nos imaginamos en nuestra cabeza y demás se debería realizar, ¿de acuerdo? Perdón, chicos y chicas, no respondo a las preguntas que hay en el chat, tenéis un icono... Bonnie, tenéis un iconito abajo para realizar las preguntas, ¿vale? Un icono que pone una pregunta, una interrogación, ¿vale? Fácil, rápido, indoloro... Vale, siguiente pregunta... ¿Cómo quitar el miedo a que te hagan daño en una relación y lo que hablen de uno? Vale, eh... ¿Motar el miedo a que te hagan daño en una relación y lo que hablen de uno? Esto tiene que ver con falta de confianza, falta de confianza, inseguridad, trabajo interior, ¿vale? Entonces, primero, amor propio, primero, trabajarse. Nico, no te voy a responder, he vuelto a decir lo mismo, ¿vale? Tienes la pregunta abajo para realizarlo, no respondo cosas del chat, ¿vale? Porque si no, es alterar el orden de la gente que ya ha cumplido, pues lo que debería hacer, ¿no? Las partes, los pasos, las cosas, el orden, el orden... Igual tengo, sí que tengo un rasgo obsesivo con el orden... no, no lo tengo. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que si tienes miedo a meterte en una relación porque te hagan daño, es porque no estás preparada o preparado para meterte dentro de eso, ¿de acuerdo? No, no es tu película, no es el momento, ¿vale? Entonces, cuando tú te sientas preparado o preparada o parezca alguien que tú te sientas en sintonía y que estés dispuesto o dispuesta a meterte en esa relación y a gestionaros mutuamente, lo sabrás, lo sentirás, pero consejito, consejito, bombón, consejito... Tenemos que hacer algo así como consejito de bombones, bombones, consejo, bombón, consejito... Bueno, ahora no me voy a salir. Eso, algo así, ¿no? Vale, pues... El consejito del día, el consejito... ¿Quién decía eso? El consejito del día lo decía alguien, algún influencer de estos. Trabajo interior. Trabajo interior, autoestima, crecimiento personal y no meterte en relaciones ni andar saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Si te preocupa lo que dicen los demás de ti es que siempre van a hablar de ti. Es una realidad. O sea, si todas las personas estuviéramos en terapia y todas las personas nos trabajáramos a nivel interior, nadie hablaría de nadie. Todo el mundo estaría metido en su vida. Pero ya sabéis que lo tenemos hablado muchas veces, que una cosa nacional, general, que nos encanta es hablar de todo el mundo, ¿vale? Bueno, que nos encanta. A la población en general, a la sociedad en general, encanta hablar de todo el mundo y juzgar a todo el mundo. Si todo el mundo estuviera en terapia, nadie hablaría de nadie, ¿de acuerdo? Y es una cosa que hay que aceptar, simplemente hay que aceptar. Van a hablar de ti, bien y mal, es un hecho, ¿vale? Es una realidad, hay que aceptarlo. Hola Miguel, hola Miguel, welcome. ¿Crees en... Buah, esta es guay, esta es muy guay. ¿Crees en la ley de la atracción? Sí, creo firmemente en la ley de la atracción y creo que se nota. Creo que se nota en todos mis posts, en todas mis stories, en los directos, creo que se nota que creo en la ley de la atracción, en el sentido de da y se te dará. Da y se te dará, pero no das con la intención de que se te dará, sino que inevitablemente viene dado de una forma que a veces no puedes llegar a gestionar. Falvira, que dices que todo el mundo no puede pagar terapia, hay terapia gratuita por la seguridad social, o sea, ya no es cuestión de venir a la terapia conmigo o con otra persona a nivel privado, sino que hay terapia a nivel general. Por supuesto que no es lo mismo, pero como el sistema de salud y como muchas otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, el tema de dentistas y temas de cosas, muchas veces acabamos por privado porque a nivel público... Pero hay opciones, hay opciones, ¿de acuerdo? Sí creo en la ley de la atracción, sí creo también en la bondad, sí creo también en el tema del amor, sí creo que todo va en sintonía y que todos formamos parte de un todo, que no es que estemos separados o que vivamos separados, yo creo que todos aprendemos de todos de alguna manera y que si alguien te enfada o alguien te irrita o alguien tal, es algo que a veces, muchas veces son espejos nuestros de algo que hay que gestionar o mejorar en nosotros. Vale, no entiendo esta pregunta. Esta pregunta es, tamaño... O sea, os la leo tal cual, ¿eh? Tamaños también son fantasía. Creo que no, creo que por lo que me estás diciendo yo creo que no. Isma, no creo en el libro del secreto. No, el libro del secreto no me gusta nada, nada, nada. Lo siento, sé que es un libro que todo el mundo lo dice, mi tía me lo regaló y mi tía estaba encantadísima con el libro del secreto, pero yo el libro del secreto, os juro que intenté leerlo, pero para mí es horrible, insoportable, insoportable. ¿Tamaños también son fantasía? No, porque eso ya es una cosa que ya se quiere, normalmente si quiere o se ha probado o se decide o se tal, no tiene nada que ver una cosa con otra. Vale, ¿cuántos años tiene Bonnie? Bonbon Tips, me gusta mucho. Mikey, me gusta mucho, mucho, mucho. Bonbon Tips, me encanta, me encanta, me encanta. Otra cosa es que me acuerde. Y te iba a decir dónde tengo el móvil, pero claro, el móvil lo tengo delante mío. ¿Cuántos años tiene Bonnie? ¿Bonnie tiene...? ¿Bonnie? Para que me respondiera, pero para que me responda. Bonnie creo que tiene, creo que tiene. Yo nunca me acuerdo cuántos años tiene. Cuatro o cinco años tiene. ¿Cuatro o cinco años? ¿Puede ser? Cinco años, por lo menos, yo creo que tiene. Sí, yo creo que sí. Vale, siguiente, siguiente, siguiente pregunta. Jenny pregunta, ¿cuál es el tema de hoy? Los directos que yo hago no suelen ser focalizados en un tema, suelen ser... os respondo, ¿vale? Os respondo a preguntas que me vais haciendo en el iconito de aquí abajo, ¿vale? Esta es muy buena, ¿eh? Esto aparte yo me lo encuentro mucho en consulta. ¿Cómo gestionar los pensamientos obsesivos y repetitivos? Vale, no es fácil, no es fácil. Aunque una persona con rasgo obsesivo venga a consulta, le cuesta mucho porque es un trabajo personal. O sea, aunque tú vengas a consulta y tengas un guía o un apoyo, ¿vale? Un terapeuta que te ayude y que te gestione y que te dé unas pautas o que te guíe de alguna manera y te escuche cuando te den crisis y demás. El tema de los pensamientos obsesivos es complicado porque yo lo que digo siempre es esa vocecita que está en nuestra cabeza, ¿vale? Esa vocecita que escucháis en la cabeza se llama ego. Bueno, yo la llamo ego, entre otra gente, otras personas, ¿no? Entonces, el ego, que es esa vocecita que a todos nos habla y que no quiere decir que estemos locos o locas, hay que aprender a callarla, ¿vale? ¿Cómo se calla? Trabajando o estando en el presente, ¿vale? Si tenemos problemas de ansiedad y tenemos problemas de depresión es porque esa vocecita, ese ego, está tan empoderado y es tan fuerte y nos identificamos tanto con esa voz que hace que nos sintamos súper mal y que caigamos en problemas y nos encontremos muy mal, ¿de acuerdo? Entonces hay que aprender a callar esa vocecita que está en la cabeza. ¿Cómo empezar a callar esa vocecita? Trabajando en el presente, trabajando en el ahora. Es complicado en un principio, pero poco a poco, paso a paso, se va consiguiendo. A las mentes obsesivas les cuesta mucho, les cuesta mucho porque normalmente entran en bucle, en bucle, en bucle. Y es un bucle muy potente y muy fuerte que a veces les impide dormir, ¿vale? Hay algunos casos que incluso se necesita ir al psiquiatra y tomar fármacos, ¿vale? O sea, yo no digo nada, ¿vale? Hay casos que sí que es necesario. El tema de psiquiatría, entonces, bueno, es una realidad, ¿vale? Es un hecho. Pero en la mayoría de casos sí se puede gestionar a través de consulta psicológica, ¿vale? Sabéis que podéis contratarla en el link del perfil conmigo, personalizada. Y suele ser a través de gestión, ¿vale? Gestión, estar en el presente, luego hay técnicas conductuales que hay gente que le ayuda, como por ejemplo contar números, ¿vale? Hay gente que le ayuda en determinadas cosas, pero hay que evaluar cada caso en cuestión. Vale, siguiente pregunta. Vale. ¿Cómo puedo empezar a ligar con una persona, soy novato y nunca lo he hecho? Creo que Carlos se ha ido, pues si no te mandaba Carlos. Bueno, Carlos es un peligro con patas. Lo primero, lo primero es ser tú mismo. Intentar, o sea, ser tú mismo. Es muy fácil decir ser tú mismo, porque claro, cuando tú hablas con una persona normalmente sientes nervios, ¿no? Sientes inseguridad, sientes miedo, sientes cosillas, ¿vale? Pues hay que empezar a hablar, hay que empezar a soltarse, ¿vale? En el sentido de preguntarle qué tal está, empezar a tener una conversación normal. Porque muchas veces nos enfocamos en ligar o en buscar una pareja cuando realmente deberíamos más enfocarnos en conocer gente. En conocer gente no a nivel sexual tampoco. Bueno, ¿y qué pasa? No estás cómoda. Vale, es como que vamos por la vida muy encasillados en el sentido de voy a buscar pareja, esta persona será mi pareja, esta persona podré tener relaciones, esta persona no sé qué. Y en vez de ir focalizados en eso, no estás nada cómoda, ¿eh? Y si te pongo esto, si te pongo esto por debajo estarás más cómoda. Eh, así estás más cómoda. Eh, voy yo. Bueno, entonces, eh, exacto. A ver, hay que focalizarse más en tema de amistad y en tema de conocer gente a nivel de amistad y no a nivel sexual, a nivel erótico, a nivel de sexo, lo que llamáis sexo, ¿vale? Yo llamo erótica. O sea, no, las relaciones deberían más ir progresivas, ¿vale? De conocernos poco a poco, que no fuera solamente focalizados en... Conocéis a alguien y empezáis, nuestra cabeza automáticamente empieza con el checklist. Cumple esto, 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 esto... Y dices, va, ya no lo cumple. Y luego dices, es que me he vuelto súper exigente porque ya... ¿Cuántas cosas necesita cumplir la próxima persona que yo me encuentre en el mundo para que sea compatible conmigo? Y no es así, no es así, ¿vale? No tiene nadie que cumplir expectativas de nada, son gestiones, ¿vale? Entonces deberíamos ir conociéndonos más poco a poco y dejar a un lado la parte sexual, la parte física, porque al fin y al cabo... Eso es como una consecuencia. Si tú tienes muy buena relación con esa persona a nivel de comunicación, de confianza y termina surgiendo eso, tarde o temprano también terminará funcionando, ¿vale? Porque va vinculado, porque ya hay una conexión, ya hay un trabajo, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, voy a seguir con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo me preparo para estimular la próstata? Para que sea lo más higiénico posible, me respondes, porfa. Sí, Nico, te respondo, por supuesto. Mil gracias por haber hecho la pregunta aquí abajo y no hacérmela en el chat, por favor, gracias. Tema de estimular la próstata. Bueno, ya sabéis que las personas que tienen pene, ¿vale? Las personas que tienen pene tienen la próstata introduciendo 5 centímetros de dedo, ¿vale? En el ano. Bueno, ¿cómo se puede tocar esa zona? Pues eso, introduciendo esta parte y estimulándola, tocándola, acariciándola, ¿vale? Poco a poco, lógicamente, las uñas cortadas, utilizar lubricante, porque el ano ya sabéis que no tiene lubricación por sí misma, ¿vale? Y a poder ser, pues siempre preservativo, por favor, porque es un foco de infecciones y tenemos un problema muy grande con el tema de las infecciones de transmisión sexual, porque cada vez hay más gente con infecciones y no hablamos de esto y es muy, muy importante hablar del uso del preservativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo estimular la próstata? Consejo, dedos, manos, ¿vale? No me quiero meter en tema de lavativas. ¿A qué me refiero con lavativas? Hay como mucho mito y mucha historia hablando de, para tener sexo anal o para hacer cualquier cosa de eso a nivel anal, hay como que meterse un enema, meterse las peritas estas que son para echar agua adentro, mogollón de historias, ¿vale? ¿Qué sucede con todas estas cosas? Que estas cosas lo que sucede es que desequilibran la flora del pH natural de la zona del ano, Bueno, entonces, podemos tener irritación, podemos tener problemas de infecciones, puede haber mogollón de historias, ¿vale? Con lo cual, lubricante y preservativo y dedos, ¿vale? Dedos, ¿vale? Siguiente, siguiente, ¿cómo estáis chicos y chicas? Vale, contadme, ¿bien o mal cómo estáis? Vale, espera, voy a seleccionar una... Vale, selecciono esta y me contáis cómo estáis, ¿bien o mal? Ya estamos sobre 100 personas, más o menos, contadme cómo vais, cómo estáis... Como no tengo música de fondo es un poco extraño, ¿sabes? Es como que sé que estáis, pero es un poco raro... Vale, bien, Alex me dice que bien... Hola, Jean-Pierre, Jean-Pierre... Multimedia Studio, ¿tienes cosquillas? ¿Por qué tienes cosquillas? Vale, Rafa me dice que excelente... Vale... Muy bien, Nico, Cris regular... Javi, estoy bien, cada vez que te veo... Nuria regular, Frank bien, con sueño... Hola, Patricia, hola, Rafa, hola, José... Vale... Venga, chicos, vamos a seguir... Falvira está triste, claro, me imagino que por ahí va la sintonía de la terapia y demás... Gracias, Francesc, muchas gracias, Francesca, perdón... Es que claro, me salen todos los nombres así como largos y es como... Enclaustrados estamos todos, José, o sea... Vale, vamos a seguir, muchas gracias, mucha gracia, mucha gracia... Vamos a ver cómo vamos de tiempo, que yo me he metido aquí... Yo le he puesto esto a Bonnie y realmente... Bueno, no la habéis visto, ¿no? Mirad que os bajo, os bajo hasta abajo, no sé si vais a ver algo, ¿no? Que está ahí Bonnie y está mi chaqueta, ¿no? No sé si lo veis... Y claro, la chaqueta yo la había cogido para ponérmela yo... No para ponérsela ella debajo de soporte, pero bueno... Aquí las cosas son así, ¿verdad, Bonnie? Las comodidades aquí para unos y no para otros... Bueno, vamos así... Es que aparte acabo de apagar la calefacción y lo estoy empezando a sentir... Vale... Siguiente pregunta... Llevo tiempo sin estar en una relación y me siento inseguro y nada atractivo... ¿Qué me recomiendas? Lo mismo que la personita anterior que comentó un tema parecido, ¿vale? Es importante trabajar el tema del amor propio... Amor propio, amor incondicional hacia nosotras, nosotros mismos y que a partir de nosotros lo expandamos hacia el mundo, hacia personas buenas y personas malas... Para fomentar el amor y la bondad y la comprensión... ¿Qué consejos te daría, qué consejos te diría? Vale... Que empieces a analizar qué es lo que no te gusta, lo que te da miedo y que empieces a ser comprensivo y bondadoso o comprensiva y bondadosa hacia ti mismo, hacia ti misma... En el sentido de... Que tengas... En el sentido de que tú, por ejemplo, te empieces a machacar, empieces a decir... No me gusta mi nariz, no me gustan mis ojos, no me gusta no sé qué... ¿Vale? Y tú digas, pues doy gracias, doy gracias de corazón por tener este cuerpo, por tener estos ojos, por tener esta nariz, por tener este cuerpo que me permite vivir, que me permite estar sano y que me permite experimentar y estar en este mundo, ¿vale? Y es cuestión de aceptación, ¿vale? Es cuestión de aceptación y es cuestión de trabajo interior, ¿vale? Mucho trabajo interior. Chicos y chicas, el tema de la inseguridad es una cosa que normalmente arrastramos de aprendizajes familiares, sobre todo, ¿vale? Milu, me dices que te aparecen las preguntas con retraso, no sé por qué, no lo sé, no lo sé. Bueno, llevamos 30 minutos, ¿vale? Entonces, ir poco a poco. Normalmente cuando sentimos inseguridad, malestar, no nos gustamos y demás, eso viene de cómo nos han criado, qué nos han transmitido, si no nos han transmitido seguridad, inseguridad, si nos han comparado, ¿vale? Hay muchas historias y los profes también cuentan un... bueno, juegan un papel muy muy importante. Vale, seguimos. ¿Qué consecuencias tiene el sobrepeso en las relaciones sexuales? A ver, el tema del sobrepeso es que hay gente que le repercute y gente que no. Es que no creo que tenga algo relacionado, no creo que tenga algo que ver, eso depende de cómo se gestione cada persona con su propio peso, cada persona con su propio cuerpo y su pareja también. No depende de... es que consecuencias. Consecuencias a nivel de relaciones sexuales, siempre que se puedan gestionar y demás, no hay consecuencias. Habría consecuencias del tema de embarazo, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿vale? Ya no... Vale, Sheila, Sheila, no te vi, no te vi por ahí, pero bueno, has hecho la pregunta, no sé si sigues por aquí presente. ¿Cómo controlar los nervios? El tema de los nervios es una cosa que nos cuesta, que nos cuesta mucho, porque sobre todo si hay personas en nuestro entorno que nos alteran, que no nos hacen sentir bien, que no nos hacen sentir a gusto, lo que hace es que nos desequilibramos y no nos encontramos al 100%, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer? Poco a poco, ¿vale? Es lo de siempre. Tema de intentar estar en el presente. Si en ese momento estás muy nerviosa, estás muy mal, coge aire, respira y baja. Y todo lo que sucede a tu alrededor en ese momento no es importante. Lo importante eres tú. ¡Hola, Patri! Lo importante eres tú, ¿vale? En ese momento. Y lo que hay que trabajar es el amor propio y la paz interior. Porque si tú estás tranquila, si tú estás equilibrada, a nivel de respiración, volviendo a ti, volviendo a sentirte a nivel de ser, a nivel interior, eso se va a controlar, ¿vale? Se va a ir controlando poco a poco. Por supuesto no es lo mismo un ataque de nervios, ¿vale? Un ataque de ansiedad que sentir nervios, ¿vale? Pregunta, pregunta, pregunta. Voy a beber, voy a beber. Bueno, vale, ¿qué es la dependencia emocional? Vale, la dependencia emocional es cuando te absorbes mucho por la otra persona. Cuando das todo por esa persona, cuando esa persona para ti lo es todo, cuando no existe nada. Incluso puedes llegar a subirla a un súper pedestal y pensar que es maravillosa, que es encantadora, que lo puede todo, que es el mejor o la mejor del mundo, que es impresionante y que esa persona está aquí, tú aquí, ¿vale? Puede llegar a este nivel de dependencia emocional, no tiene por qué llegar a ese nivel. Puede ser también personas, eso, que para todo tipo de decisiones necesiten contar con esa persona, que necesiten tener siempre a alguien, que no sepan hacer absolutamente nada solas, nada solos, ¿vale? La dependencia emocional no solamente se produce dentro de las relaciones de pareja, también se puede producir dentro de las relaciones de amistad y, por supuesto, dentro de las relaciones de familia. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta para ir gestionándolo, ¿vale? Es muy, muy importante porque más que nada porque puede tener consecuencias, ¿vale? En nuestra vida, de que no sepamos hacer nada solos, de que no seamos proactivos, de que si esa persona desaparece de nuestra vida se nos rompe el corazón y nuestro amor es incondicional. Debería permanecer, no se va, ni se viene, ni nada con nadie, ¿vale? No debería fluctuar tanto. ¿Qué pasa? Que, bueno, el modelo del amor y lo que nos han transmitido de lo que es el amor, pues es bastante tóxico y no realista. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos trabajando en ello. Bueno, Alex, vale, ¿cómo trabajar el tema de la inseguridad con el cuerpo aunque tengas buen cuerpo? Esto es buenísimo, esto es buenísimo porque es súper, 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 súper común. Gente guapísima, yo tengo en consulta gente guapísima, pero guapísima, por dentro y por fuera, que se sienten inseguras consigo mismas, que no se sienten guapas, que no se sienten queridas, que no se sienten suficientes, ¿vale? Que tenéis un vídeo en IGTV hablando sobre este tema, ¿vale? Y es súper, súper común. Incluso la gente que os parece súper guapa, súper divina de la tele, están con mogollón de problemas, ¿vale? Con mogollón de historias. Vale, Isma, no sé si se te queda pillado a ti solo, ¿vale? A mí por lo menos no se me está quedando pillado. Chicos y chicas, me ponéis por el chat si se os queda bloqueado a veces el vídeo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale, ahora entiendo lo que me estaba diciendo antes a una chica que iba como con retraso. Porque sí que debe de ir como con retraso porque tardáis en responder. Vale, ya sé por qué os pasa eso. Porque estoy conectada a la red wifi de abajo. Buah, y si cambio de red wifi ahora de repente vais a dejar de verme. Va fluido. Bueno, pues ahora va a ir más fluido a narices. A narices va más fluido porque estoy conectada a repetidor de la parte de arriba del piso. O sea que ya está. Vale, tema de las inseguridades con el cuerpo, ¿vale? Hay que aprender a quererse. No es fácil, no es fácil. Pero es que en esta vida consiste en aceptar, aceptar o irse. Y en este caso no nos podemos ir, ¿vale? Hay que aprender a aceptar. Vale, cosillas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, es trabajar con el espejo. Yo trabajo mucho con el espejo a nivel de terapia. En el sentido de que la gente se diga mensajes positivos en el espejo hasta que llega algún momento que termina por interiorizarlo, ¿vale? Si se os queda pillado será por vuestro internet, ¿vale? No será por el mío. Seguimos con... Vale. ¿Qué piensas de las relaciones instrumentales? Entiendo que las relaciones instrumentales es las relaciones de uso, ¿no? A mí no me gustan las relaciones de uso. Me parecen que no compensan. O sea, la persona que sí te utiliza como instrumento para esa persona sí es válida la relación. Pero para ti no. Para ti no porque al fin y al cabo llega un punto que tú no ves ninguna parte afectiva, ninguna parte de buen trato. Y es como que están abusando de ti continuamente. Y es un poco complicado. Es un poco complicado de gestionar. ¿Vale? Entonces son difíciles. Porque es como si quedo contigo o te llamo para obtener un beneficio o obtener una cosa, ¿vale? Pero no... No. 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 Porque realmente sí es cierto que hay relaciones que están basadas en la codependencia, en cuidarse y depender y estar. Y bueno, pues un poco lo que son a veces las relaciones de amistad, de cuidarse y estar para cosas buenas y cosas malas. Pero es eso. Cosas buenas y cosas malas. No solamente cosas malas o cosas de necesidad. ¿Entendemos? Vale. Vamos a seguir. Ay, Bonnie, se me están durmiendo las piernas. Vas a tener que salir de aquí. ¿Eh? O te vas a adaptar. ¡Au! Me estás clavando las uñas. Vale. Bueno, nos hemos adaptado a esta postura. Sí, ¿no? Estás toda convencida de que te vas a quedar aquí. Vale. Las preguntas se hacen abajo, ¿vale? Abajo tenéis un iconito para hacer las preguntas si se dejan ahí abajo. ¿Qué haces para solucionar el arrepentimiento de haber estado con una persona? Esta es sencilla, ¿vale? Bonnie, por favor, necesito que te vayas para acá. No me hago otro sitio, por favor. Vale. Ya está. Felicidad paella. Seguro que se va a comer. Siempre cuando sale de aquí se va a comer. O sí, va a comer o va a beber o va a hacer alguna cosa de esas. Pero me pongo la chaqueta y yo respondo. ¡Ay, qué gusto, por favor! ¡Ay! Vale. ¿Qué haces para solucionar el arrepentimiento de haber estado con una persona? Vale. Lo primero de todo, si has estado con esa persona, es para aprender algo. ¿Vale? Todas las personas que pasan por nuestra vida es para enseñarnos algo. Aunque sean malas, aunque sean dolorosas, es un aprendizaje. Si has pasado por ese tipo de relación, ha sido necesario para tu crecimiento. De alguna manera, por fuerte o duro o malo que os suene, es así. ¡Hola, Isaela! Es importante que lo tengáis en cuenta. Y espero, espero de corazón, que si habéis estado en una relación tóxica, ya sea de pareja, de amistad, de lo que sea, que hayáis aprendido lo suficiente, porque si no, volvéis a repetir una pareja parecida. ¿Vale? Hay patrones de parejas, hay patrones de familia, hay patrones de amistades. Y tendemos a repetirlos hasta que aprendemos y evolucionamos a otra cosa. ¿Vale? Y normalmente va vinculado con tema de crecimiento interior, porque a nivel de vibración atraemos unas cosas. Que bueno, que aún así podemos atraer igualmente gente buena, gente mala, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero normalmente va relacionado con trabajo interior. Entonces, no es solucionar el arrepentimiento, es trabajar la aceptación de haber estado en esa relación. La aceptación. El tratarte a ti con bondad, con cariño, con respeto, con decir, me perdono por haber vivido esto y acepto el haber pasado por este proceso, porque era necesario para mi crecimiento. ¿De acuerdo? Vale, voy a seguir. Voy a seguir, voy a seguir. Vale. ¿A qué edad nos deben empezar a hablar de las relaciones sexuales? Realmente, a ver, cuando empezáis a preguntar, ¿vale? Cuando empezáis a preguntar deberían empezar a responderos, ¿vale? No ocultaros información, ni hablaros de la cigüeña, ni hablaros de otras historias que se sigue contando, que no se debería contar, ¿vale? Ya sabéis que tenéis mi libro, Sex Own, donde hablo del tema de primeras relaciones, es escrito en narrativas, es para adolescentes, y he recomendado para primero o segundo de la ESO, a partir de primero o segundo de la ESO. Tengo niñas espabiladillas, ellas ya que el sexto de primaria se lo han leído, pero he recomendado primero o segundo de la ESO, ¿vale? Empezar a hablar. Si los veis muy niños en primero de la ESO, pues en segundo, pero normalmente en primero ya empiezan a veces algunos a verse besitos y cositas. Entonces, si no queréis hablar del tema, os da cosa, regaladles mi libro, ¿vale? Sex Own. Lo tenéis en el link de la bio, o sea, no os perdéis, no os perdéis, no pasa nada. Hola, Tania, guapa. Vale, vamos con la siguiente. Vale, ¿piensas que de todas las experiencias se aprende o hay cosas que es mejor ahorrártelas? Nos encantaría ahorrarnoslas, pero a veces necesitamos tropezar con la misma piedra diez veces hasta que nos damos con la cabeza en ella y decimos, ¡uy! Vale, hay que salir, hay que salir, ¿vale? Entonces, a veces es necesario, a veces es necesario. Considero que sí, que de todas las experiencias se aprende y que si las repetimos es porque hay algo que aún no hemos gestionado bien y no hemos evolucionado o no hemos aceptado, ¿vale? Va un poco, un poco en esa línea. Vale. Vale, esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy, muy, muy buena. ¿Cómo se aprende a dejar ir? Punto en el que sabes que la otra persona no siente nada por ti, pero tú sigues ahí. Es un poco lo que os llevo contando todo, bueno, creo que casi todo el directo. Me gustaría mucho Galarceleandro, mi libro, lo tenéis disponible en todo el mundo a través de Amazon, ¿vale? En España y creo que en Europa en formato libro, pero en Argentina y otros países online en formato ebook, ¿vale? Pero bueno, ya lo puedes leer desde móvil, ¿vale? El tema de dejar ir es complicado y va un poco relacionado con lo que yo os decía antes de aceptar, ¿vale? Aceptar la situación. Es un poco lo que dice Jorge, que hay que afrontar el duelo. Bueno, todo proceso de ruptura, ya sea una ruptura de pareja, sea una muerte, sea una ruptura de amistad, sea una muerte de una mascota, todo es un proceso doloroso, doloroso y que nadie os venda la moto porque es doloroso, ¿vale? O sea, todos lo hemos vivido, todos sabemos lo que es, ¿vale? Pero hay que aprender a sentir esa emoción, a meterte en esa emoción, pero no vincularte con los pensamientos, con el ego, ¿vale? Con la vocecita que tienes en tu cabeza y te dice y te machaca, pudiste haber hecho, pudiste haber hecho y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Hay que desvincularse de esa vocecita y solamente meterse en la emoción que duele, pero que cada vez que tú te vas a meter en esa emoción, cada vez va a doler menos y va a ser el momento de evolución, ¿vale? Es el momento de evolución, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco, ¿vale? Es importante y hay que aceptar, o sea, ahora mismo es muy doloroso que tú aceptes que esa persona no quiere estar contigo. Lo primero y lo más lógico que vas a sentir es rabia, frustración, odio, ¿vale? Pero métete ahí, ¿vale? Métete ahí porque es una etapa que necesitas vivirla y que ya llegará el momento de aceptación en el que tú digas, ¿vale? He necesitado vivir todo esto y esa persona me ha ayudado, me ha ayudado de cierta manera a evolucionar y ya sé quién soy, le doy las gracias y ya está, ya está. Y no está conmigo porque no tenemos el mismo, no estamos en el mismo punto de vida y ya está, ¿vale? Soltadla, no es fácil soltarla, ¿vale? Es con el tiempo, va costando, ¿vale? Claro, llevas cinco años y hay gente que lleva diez y hay gente que lleva más, ¿vale? Entonces, poco a poco, pero es que si una persona no quiere estar contigo no la puedes forzar, nunca la puedes forzar y te aseguro, te aseguro de corazón que va a ser para bien, para bien, para bien, para bien, para bien para tu propio crecimiento, ¿vale? Que no te enganches ahora con otra persona que aparezca, sino que tú trabajes en ti, ¿vale? Siguiente, uff, madre mía, vale, hay muchas preguntas y a mí se me fue el tiempo, a veces me lío, me lío, me lío y no me da pa' más. Vale, a ver, dejadme pensar cuál me apetece responder. Mira, estaba relacionada, ¿cómo termino de superar a mi ex tóxica al cien por cien? A veces la extraño a pesar del mal que me hizo. Madre mía, vale, haz una lista, ¿vale? Listas, de pros y contras. Puede ser que no te ayude a tomar conciencia, ¿vale? Hay gente que sí que le ayuda a tomar conciencia, hay otra gente que no le ayuda a tomar conciencia, ¿vale? Esto ya depende de cada uno. Pero tú pregúntate, pregúntate de corazón. ¿Me apetece vivir esto y tener esta energía en mi vida y esta persona en mi vida que me ha hecho tanto daño me merece la pena acostarme con ella o quedar con ella de vez en cuando por un simple placer momentáneo? Hazte esta pregunta. Porque estoy segura de que si te haces esa pregunta la respuesta de tu cuerpo y de tu ser va a ser adiós, ¿sabes? Vale, venga, voy a hacer... Hay muchas preguntas, voy a intentar buscar la tuya, a ver si la encuentro. Pero no te aseguro, no te aseguro encontrarla porque no la estoy viendo, ¿eh? Vale, sí, ahora la he encontrado, vale. ¿Sería saludable estar con alguien que sufre de depresión? ¿Me afectaría eso a mí? Es complicado tener una relación con una persona que sufre depresión porque están muy mal. Normalmente nadie las comprende, nadie las entiende, su estado de ánimo suele ser apático, una vibración bastante bajita, suelen estar bastante mal y se sienten incomprendidos porque muchos de ellos, muchas de las personas que tienen depresión no se pasan el día llorando en cama. Incluso algunos son funcionales en el sentido de tú puedes seguir trabajando, tú puedes seguir teniendo una vida normal, ¿vale? Incluso hay lo que se conoce como la depresión sonriente, que algún día os hablaré de ella. La depresión sonriente es de cara a la galería, tú sonríes pero por dentro estás súper mal, ¿vale? Es complicado, es complicado porque el tema de estar con una persona que se encuentra así es que necesita mucho apoyo y no necesita igual que le digas cosas, ni le puedes decir sal de ahí o deja de sentirte así o porque estás siempre triste o siempre estás igual. No puedes hacer eso lógicamente porque esa persona está tan mal que es incapaz, no ve salida, no ve salida, no es que no quiera salir de ahí, es que no lo ve. Entonces es muy complicado meterte en una relación con una persona que tiene depresión. A no ser que esa persona busque ayuda, pero que busque ayuda queriendo salir de corazón. Y aún así no siempre es fácil, ¿vale? Chicos y chicas ya sé que estáis diciendo eso pero es que hay muchas, muchas preguntas, ¿vale? ¿Crees que está bien que alguien que sufre de depresión yo deba tener una relación, vale? Hiciste la misma pregunta. Vale, voy a seguir, ¿vale? Consejos para superar la frustración sexual. Vale, tú un día me escribiste, creo, y creo que eres una persona que tiene 20 años y que no ha tenido relaciones sexuales, creo que me ha venido un flash de luz, yo tengo gente en consulta que ha tenido su primera vez con 40 años y no es una cosa que debamos juzgar, ni tú, ni yo, ni nadie. Es completamente respetable. Entonces, si te apetece probar, prueba. Si no te apetece, no. No hay una edad para hacer una cosa o edad para hacer otra. Edward, por favor, un poco de paciencia, por favor. ¿Vale? Eso es una cosa que también necesito trabajar yo. ¿Vale? Pero es que hay muchas preguntas. Igual hay, y sé que en todos los directos no se pueden responder todas porque no nos da el tiempo. ¿Vale? Y prefiero responder bien y no responderlas todas a responderlas a medias. ¿Vale? Consejos. Vale, céntrate, céntrate en lo que a ti te gusta. ¿Vale? Céntrate en lo que a ti te motiva. No te centres en lo que quiere la otra persona o en lo que quiere no sé qué. ¿Vale? Es importante que tú te centres en ti mismo y en crecer tú y en estar bien tú. Y que si surge alguien, pues ya surgirá. Pero tampoco tienes que forzarlo. ¿Vale? Cuando sea, será. Cuando sea, será. Y la persona con la que tú estés, si es una buena persona, lógicamente te entenderá, te escuchará y te tratará con amor, con bondad y con comprensión. ¿Vale? Que es lo fundamental. ¿Vale? Edgar, voy a gustar la tuya. ¿Vale? Así. Pero que hay más gente. Nuria, por ejemplo, hay preguntas de Nuria que Nuria sé que lleva mucho tiempo. ¿Vale? A ver, Edgar, ¿cómo hacer para que la penetración anal no duela? Ya hablamos antes de esto, ¿vale? Hablamos antes de esto porque hablasteis del tema de estimulación de la próstata. ¿Vale? Utilizar, dilatar, dilatar con los dedos, dilatar poco a poco, utilizar lubricación siempre porque esa zona no tiene lubricación y siempre, 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 siempre preservativo. ¿Vale? E ir poco a poco. Y, lógicamente, solo y únicamente si esa persona o tú quieres hacértelo a ti mismo o alguien te lo quiere hacer a ti o tú se lo quieres hacer a alguien, solamente si hay consentimiento. ¿Vale? Vale, siguiente pregunta, ¿vale? Vale, quería responder las de Nuria porque la vi antes por ahí. Vale, ¿qué opinas de las app como Tinder? No sé, sinceramente, qué opinar de ellas, ¿vale? Vale, o sea, no quiero darte una opinión sesgada porque no, no tengo, no quiero realizar un juicio sobre las app porque sé que hay relaciones de pareja que se conocen y se crean y que duran el tiempo a través de app y sé que otras muchas no y sé que hay gente que hace gaslighting y hay gente que hace muchas cosas a través de las app. Entonces, no quiero, no quiero, Bonnie, por favor, pesas un poco. Son 5 kilos de gato. No podemos juzgarlas, ¿vale? Hay gente que le funciona, gente que no. Te encuentras gente muy bonita. Yo en su día también la tuve. Con lo cual, es que no podemos juzgarlas, ¿vale? O sea, hay gente que a veces pues las quiere o las necesita o en algún momento de tu vida pues te apetece hacer. Bonnie, te apetece hacerlo, pensé que me tiraba el foco. Entonces, cada uno que decida y haga lo que quiera. ¿Qué sucede? Que son complicadas, son complicadas. Es complicado, ¿vale? Hay gente que normalmente se pone las app porque es fácil o relativamente más fácil, ¿no? Conocer gente. Sobre todo si tienes falta de tiempo, si no conoces tal, no sé qué. Pero bueno, depende con quién te encuentres. Y aparte es lo que yo os digo, que al fin y al cabo todos deberíamos ir conociéndonos poco a poco y no ir pensando y focalizándonos en cumple esto, cumple lo otro, cumple esto, cumple tal, ¿vale? En plan, poquito a poco. Vale. Raquel, me cuesta mucho confiar en alguien. Siempre siento que miente. Esto es tema de confianza más contigo que con los demás y nivel de exigencia, ¿vale? Ves, Tana sí que conoció a alguien a través de Tinder, entonces es que, yo qué sé, es que no se puede. Tú no sabes a quién vas a encontrar a través de internet nunca, ni de qué manera. Ahora la gente también liga a través de Instagram, a través de Facebook, es que bueno, ¿vale? Entonces, bueno, tema de confianza. Tema de confianza, tema de mentiras. Esto normalmente son cosas que a ti te han ido transmitiendo a lo largo de la vida y puede ser que desde pequeñito de no confies en la gente, no cuentes las cosas, los demás piensan mal, los demás hablan mal, solamente puedes fiarte de no sé quién y de no sé cuánto, ¿vale? Esto a veces son mensajes y cosas que nos transmiten y que nos dicen. Así que lo primero, empezar a trabajar en la confianza contigo, contigo mismo, ¿vale? Y ir poniendo un poquito también de atención en los demás, ir intentando confiar en personas que tenemos cerca, ¿vale? Con pequeñas cosas, porque si no empezamos a hacerlo, vamos a crear un muro y ese muro va a ser muy difícil de romper y nadie tiene por qué romperlo, ¿vale? Nadie tiene la necesidad de salvar a nadie. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. ¿Cómo volver y seguir en un ambiente tóxico familiar cuando no tienes otra alternativa? Las relaciones tóxicas familiares son una cosa muy, muy, muy complicada de gestionar, porque son muy difíciles de llevar, ¿vale? Gracias, Lady. Son muy, muy complicadas de gestionar las familias tóxicas, ¿vale? Y aunque tú trabajes mucho en ti misma, trabajes muchas cosas y evoluciones en el tiempo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque te van a activar cosas que te van a enfadar y que te van a recordar cosas que tú tienes. Entonces, con calma y con paciencia, meditar todos los días, obligatorio, ¿vale? Obligatorio meditar todos los días, tema así pues de deporte y tema de creatividad. Pero con paciencia, porque por mucho, por mucho que tú quieras que tu familia cambie, hay que aceptarla tal y como es, porque no va a cambiar. Y eso es complicado, muy complicado de aceptar, ¿vale? Vale. Vale. Voy a seguir. Vale. Nos quedan tres minutos de directo. ¿Qué debo hacer para no tener inseguridad con mi pareja? A él lo pillé con algunos mensajes. Pues si desconfías, habla con tu pareja. Habla con tu pareja. Y si te sigues desconfiando, igual deberías plantearte la relación. Es que si ya has visto cosas y tienes desconfianza, ¿cómo vamos? A trabajar la confianza teniendo desconfianza e inseguridad. Es contradictorio, ¿vale? Y para tú tener confianza en una persona, lógicamente, tiene que haber buena comunicación. ¿Vale? Hoy estoy cansada, ¿eh? Se nota. Tengo una energía más bajita. Vale, voy con las de Francesca, porque la pobre ha estado todo el rato aquí y me interesa. Gracias, Corán. Vale, ¿cómo saber si está interesado verdaderamente en mí? ¿Sabéis? Hay una cosa que solemos hacer los seres humanos, que es una cosa interesante, pero que no tiene mucha lógica. Que es como que a veces estamos interesados, interesadas en una persona y no le prestamos demasiada atención por crear una expectativa. Es que estas cosas, de verdad, que no tienen lógica ninguna. O sea, hay que intentar ser más claros. O sea, ¿para qué crear falsas expectativas y falsas cosas? Si tú tienes curiosidad, ¿vale? Por saber si está interesado o no está interesado y tal, puedes preguntarle. Bueno, puedes decirle de que dar un día, tomar algo, dar un paseo, algo light y ver. Incluso preguntárselo, ¿vale? Si está buscando una relación, si está buscando conocer a alguien, tener una amiga, preguntar cosas. ¿Vale? Este tema de comunicación. Es que yo te puedo decir por cómo te mira, por cómo no sé qué, por no sé cuánto, pero es que hay seres humanos muy distintos unos de otros. ¿Vale? Me gusta que lo hagamos de frente. No me gusta besarlo, aunque siempre lo pienso, pero me cuesta en la acción. Aparte no me acepto, no me gusta mi cara. Vale. Tema de amor propio. Amor propio. Bueno, es más tema de autoestima. Vale. Trabajar con el espejo y trabajar diciendo que te quieres, que te ves bonita, que te gustas. ¿Vale? Todos somos distintos. Nadie perfecto. Hay unos cánones de belleza que no deberían existir, pero que ahí están. O sea, si no te gusta besarlo, aquí puede haber varios factores y no necesariamente tema de autoestima. ¿Vale? Puede haber más factores. Vale. Chicos y chicas, acabamos el directo. ¿Vale? 30 segundos para que se acabe esto. Son las 59, 35, 36, 37, 38. Muchas gracias. Nunca haré OnlyFans super. O sea, que no flipéis con esas cosas. ¿Vale? Que eso no tiene nada que ver con mi profesión. ¿Vale? Gracias de corazón por haber estado. Nos vemos en el próximo directo, que no sabemos cuándo será. Y que tengáis una feliz noche, un feliz día y una feliz vida. ¿Vale? Es de Shein. Oye, no sabía esto. Un segundo. Cancelar. Seguro que quieres finalizar. Cancelar. ¿Por qué el directo sigue? Llevamos una hora y diez segundos y el directo sigue. ¿Por qué sigue? Bueno, pues igual ahora los directos duran más, ¿eh? En Instagram. Pero bueno, que me voy. Me voy. Que llevo ya una hora aquí hablando sola. Hablando sola con vosotros. Pero bueno. Gracias. ¿Vale? Buenas noches. Os quiero, os quiero, os quiero mucho.